ay mira esto podría hacerlo antes pero señor grifter va por ti voy a verlo antes de darle al play pero bueno mira es lo que hay buenas bienvenidos a un nuevo vídeo sigo voy a ir enseñando cositas de la caja que me llegó cajote 22 kilos de caja cuando llegó eso aduanas dijo qué pasa y ya le puedes decir tú que son libros y que van a un 4% de iva y que quiere una declaración de los 40 productos hay con fotos que jaleo tuve lo conseguí aunque volvió para japón y volvió y tuve que volver a pagar una pasta quería esa caja quería concretamente tres cosas vale un paro las enseñaré en el siguiente vídeo que haré pero con tres cosas no cuatro o cinco vale porque quería cerrar ciertas cosas que estaban en esa casa caja y necesitaba tenerlo y olvidarme en una temporada me encantaría poder seguir comprando a japón pero primero no hay money tengo que reorganizar ciertas cosas igual vuelvo el año que viene no lo sé ya lo veremos pero mi objetivo en mi mente fijaros que en el anterior vídeo os enseñé que he completado mi colección de doctor slum de ediciones este yo cuando tengo algo tardaré más o menos pero acabo aquello que empiezo porque mi cabeza en mi corazón hay algo como que está pendiente y necesito cierres entonces tengo un objetivo claro que no sé cuánto tardaré en alcanzar pero quiero hacerlo porque creo que para mí es coherente pero lo que ya me estoy 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 liando lo dicho voy a seguir enseñando aquí en el siguiente vídeo en la zona de lo vendo incluso en la zona de videojuegos algunas de las cosas que venían en esa caja uno es ésta a este librito de dragon ball que es el anime book la adaptación inédito en nuestro país a ver si la neta en algún momento reactiva los anime books de las pelis que tiene colgados este concretamente del especial dragon ball y sus amigos regresa vale que este este esta portada está hecha es proceso para este librito vale en realidad la portada que se usó es esta no es la primera edición es la sexta edición del 2014 vale pero bueno esto salió en bulli bastante baratito y bueno pues no lo tenía y bueno es una historia que se hizo que sí que es que en teoría es canon aunque bueno no sabía dónde ubicarla y que también me recuerda el hecho de que esto no sé cómo lo tiene selecta visión pero no está publicado diseños esto no está aquí así que hostia pues mira esto me voy a dejar aparte para recordarme que le tengo que preguntar a manuel guerrero a manu guerrero de selecta visión porque este especial no no se ha editado en nuestro país pues como puede ser los tv especial de trans y bardock y tal y el resto de películas esto debería constar sí que hay dos cosas que le pregunté en su día que no se han publicado aquí que son los especiales de seguridad vial de dragon ball no sé si los conocéis son unos unos cortos que se hicieron para enseñar a los niños pues creo que uno era de cómo cruzar los pasos peatones las señales no sé qué y creo que uno era de bomberos para que hacer en caso de incendio algo así ahora no me acuerdo muy bien eran dos dos especiales bueno pues por un tema de licencia de que es algo muy japonés con con estamentos oficiales de allí eso pues no se puede vender al extranjero es una pena yo creo que eso no costaría nada editarlo traducirlo y meterlo pero bueno igual algún día nos sorprenden y lo sacan conociendo a quién hay detrás en en selecta visión tiempo seguro que que lo han peleado y han peleado mucho pero verdad que no caído en esto esto hay que preguntarlo porque esto es más nuevo es canon se sacó no hace mucho y debería poder constar no lo tenía ya lo tengo qué más bueno pues otro tocho rollo shonen jam vale que no sé exactamente qué es shonen jam heroes y tal bueno sinceramente no tenía ni puta idea de la existencia de esto lo lo vi lo vi por ahí lo vi barato lo vi completo no está en su mejor estado pero tampoco está mal y lo pille básicamente porque es como un especial con con los mejores protas de la shonen jam de hecho tenemos en portada me hace mucha gracia a goku a luffy auto también tenemos de bleach y por aquí al de shield 21 que ahora se publica por primera vez en nuestro país con la edición 3 en 1 de planeta de agostini bueno hay bobobo y yugio o sea me parece una portada muy chula no representa todo lo mejor que pasa viene de regalo una carta exclusiva de goku aquí está aquí sin abrir y no sé si venía alguna cosilla más un póster también aquí con pues bastante grande con las señas y por partes porque no quiero que se me estropee con personajes de la shonen jam bastante chulo algo de naruto que no sé lo que es y pues a partir de aquí también hay un manga de zoom superstars que es el videojuego en el que juntaban los mejores personajes de la shonen jam que era para de ese pues hicieron un manga que está aquí con otro dibujante pero está dibujo están dibujado los mejores de ver aquí está goku haciendo un kameame así que es un manga oficial del super estás si el juego aquí hay capturas del juego una curiosidad bastante chula de la que no tenía ningún conocimiento y me hace mucha gracia porque pues mira nos encontramos eso un manga vamos a ver si aparece goku por ahí así que no sé si tenéis conocimiento de este manga pues bueno es una historia en la que salen los personajes de bueno aquí una luz fina luto de los mejores mangas todos juntos aquí aquí en la que vale hasta una cosa que no sé dónde yo voy a hacer una pausa la voy a ir a buscar bueno está chulo está chulo hay más mangas así espinos de one piece voy a mirar el índice para no perder la verdad es que no investiga mucho esto veis la página pues esto y un súper esta es la adaptación es una chorra de dragón pues los slimes vale algo de blitz o de naruto en adulto y ya está todo todo lo demás sinceramente hay mucho one piece kits one piece ahora mismo desde hace bastantes años es lo que más una historia de yugio por aquí pero bueno una curiosidad me mola bastante chulo con una cosita bueno sigo y ya de la pausa si me acuerdo en el último momento que más bueno una especial de televisión que no tenía vamos a abrirlo porque hay un montón de revistas ya con el tiempo más modernas que no me he entretenido a coleccionar pero está bueno la vi y me parece bastante interesante muy al estilo de las antiguas guías que se hacían de las que tengo pues las más importantes sobre dragon ball lo supe vale aquí tenemos publicidad de las diod y estas figuras de más nivel con ropita que está este está chulo un póster aquí bastante guapo y que por el otro lado tienes como rollos los 7 y la equivalencia de tamaños de los personajes los diseños de los personajes está guapo y pues nada una guía en la que te repasa pues dragon ball super el universo donde está enfocado al más puro estilo de las mejores guías un texto de toriyama y espérate que aquí viene el martes pica por qué paso dragon ball la gombo z la gombo y la gombo gp repasito a todo lo menos yo inside esto es lo mejor los diseños de personajes 7 de dragon ball super esto es muy chulo de tener así que bueno si sois fan de dragon ball diseños de fondos esta guía vale otras revistas etcétera etcétera creo que no pero creo que esta esta es un imprescindible para cualquier fan aquí ya pues entrevistas por lo que veo al equipo de producción aquí se los ve trabajando esta llama muro el diseñador de personajes está ya se llama muro en la entrevista un pequeño dibujo aquí de sus diseños de goku el trabajo por por cg y bueno está chulo bueno está chulo firmas de de sellos otra vez pues lo típico entrevista masa con los agua bueno un pequeño manga dibujado por la autora del spin-off de dragon ball sd vale aquí la tenemos no lo había visto entero pero es mejor de mejor de lo que de lo que esperaba es muy muy guapo material cartas productos videojuegos tazos figuras es un libro si eres fan de dragon ball que creo que tienes que tener los mangas y la cara exclusiva sin abrir guapo 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 qué más bueno esto me venía el japonés que me mandó esto me puso este este clasificador curiosísimo no me diga qué cojones de estos súper raro para proteger una de las últimas guías que me faltaban que es la guía normal aunque se vea brillantosa d dragon ball super broly vale en una época les dio por empezar a sacar de cada peli dos guías de una normal y una especial de las que ido consiguiendo poco a poco las dos son muy muy chulas estos son los la gente les llama xuris vale porque en los festivales estos de cines se suele hacer en más sur y que es en primavera pero son panfletos de cines programas de mano de toda la vida vale un coloreable una especie de juego son muy chulas son muy recomendables son asequibles y las recomendaré muchísimo si queréis coleccionar algo que no se os dispare de precio algunas son más complicadas las antiguas obviamente vale pero acá tenéis diseños todo el tema de producción es papel normalmente de muy buena calidad todo en color algunas tienen dibujos enormes esto es súper súper recomendado si sois familia las pegatinas sin usar es que además hay juego siempre las diferencias un pasatiempo y aquí veis que hay como un fondo hay estas pegatinas para que las puedas pegar en cualquiera de estos fondos el de encima de fuego o más de hielo súper recomendado en los antiguos también había unos círculos enormes lo típico que son unos asignados los japoneses de los sellos para que se llaman bueno hay gente que colecciona las guías con esos sellos yo tengo algunas con sellos otras sin sellos no es algo que me me vuelva loco pero bueno es la verdad que es curioso y es bonito un poco de publicidad de los productos derivados por las pelis lo que hay estas guías son son muy muy chulas muy muy chulas muy recomendadas una menos súper contento la voy a mirar ya que lo tengo aquí la voy a volver a meter en esta fundita y de hecho pensaba acabar dentro de poco pero bueno tengo pendiente todavía que me llegue una guía a través del amigo carmelo de la japón nova castor que la se equivocó las mandó por por barco me tiene guardada la de la de sandland y creo que le ha llegado otra y la que está viniendo es la última que falta que es una de las primeras guías que desde las primeras pelis de dragon ball y en el momento que lleguen esas vale sí que ya las tenéis dudas y ya pues probablemente os haga un vídeo con un repaso de todas las guías de las pelis y especiales tanto de doctor slum como de dragon ball la de por orden rollo ya récord pero recapitulación recapitulación y cierre pero por ejemplo también hay alguna curiosidad que no tenía constancia hasta que te pones a investigar y a buscar y tal que por ejemplo tengo esta guía de one piece vale que hay una curiosidad muy chula lo que digo es que yo recomiendo mucho hacerse cualquier panfleto de cine de cualquier serie o película o lo que sea son muy chulas pero la curiosidad no me pongo a coleccionar las de one piece no me interesa hay tropecientas pelis y nada más esto tiene lo que os decía de los sellos mira que guay ya está el sello puesto veis el círculo enorme pues cuando vas al festival hay un sitio donde lo puedes sellar y tienes que ir a buscar para que te lo sellen claro también te da pues como un dibujo es también de un espacio en blanco y no sé qué pues es chulo también coleccionarlo mira y un recortable no sé qué aquí hacer una especie de diorama pero lo que os decía que me llama la atención y porque lo cogió por one piece hay una lara aquí vale y bueno quitando de que todo es de one piece y hay muy poquito de eso que os acabo de enseñar aquí es un especial que salió de harare también inédito en nuestro país por desgracia en el que tenemos también a esta apale que es una hará chunga vale así que como hago todos los maxuris o panfletos de cine de dragon ball y de doctor slum este no me podía faltar aunque no tenga un gran protagonismo aquí está tiene una página y esta mención aquí así que hoy pues mira uno que no conocía y me encontré con ello y que bueno realmente es que son chulos todos que más este lo quería sí o sí está costa una pasta lo digo ahora en es un árbol barato hay una reedición más moderna con otra portada no es exactamente igual que éste vale esto es un art book illustration file presentado por ya sus y miras agua y que como podéis ver bastante sensual pero es que es un art book erótico y en este art book erótico participa un montón de gente y como sabéis yo no sólo vivo de dragon ball ni lo vendo ni de toriyama porque a mí pues todas estas cosas me aportan sobre todo los art books apartado artísticos muy guays de otros muchos autores pero por ejemplo aquí no sólo tengo a akira toriyama participando en un art book erótico sino a masakazu katsura que a éste ya sabemos clarísimamente que sí que le va mucho el tema erótico y otro otra reta y reta y la de autores de los que conozco por ejemplo a katsuya terada o ranch murata vale pero a que samura también así que oye pues hay una buena ristra de autores su tomo ni hay también está aquí que yo conozca y allí me suena llama que por cierto allí me suena llama cuando aún tampoco lo conocía tantísima gente el manga no sé que era un autor vamos a hacer pausa era un autor que aquí norma ya publicaba libros de arte de solayama hay varios libros de ir a buscar varios libros creo que sacaron de solayama pero bueno tengo este que además me costó muy barato creo que en el mercado de san antonio me costó 12 euros un libro con una sobrecubierta vale de cartón tengo que tener cuidado porque youtube me puede joder vivo todo esto es erótico y bastante complicado y que cuando lo saca veis tiene esta textura de piel de serpiente que tiene tiene la rugosidad y tal cual y esto pues os voy a decir la fecha de publicación en nuestro país vale pues es un artista como como opino la verdad que norma editorial lo del tema ilustración art books y tal es una maravilla la cantidad de años que lleva apoyando pues todo esto y este libro es del 2004 la primera edición del 2004 nadie asociaba a solayama con él el manga pero bueno las eróticas no pero bueno muy pin up alguna ilustración os tapó obviamente pues las que no quiero que me fundan hay cosas muy muy como lo hago muy explícitas y la chica está un poquito abierta de piernas y es bastante erótico práctico festivo por decirlo así y en algunos momentos pues también con bondage y shibari creo que se llama que es lo de pues mujeres atadas etcétera etcétera un libro muy bueno muy muy recomendado si os gusta el tema artiste o me voy a enseñar pues por ejemplo algo que sí que pueda enseñar bueno no sólo hay mujeres un tío aquí tiene un rollito así también muy luis rollo un autor de normal de la casa por ejemplo por ejemplo hay un poquito de todo y a veces encuentro alguna de bondades por aquí pero es un libro muy bueno además hay fotos del estudio del autor entrevistas que si no conocíais pues os acabo de enseñar algo de fondo de colección que eso también es bien porque a mí puesto el tema artístico me gusta y los arbustos me vuelven loco entonces porque compraba esto por la ilustración de akira toriyama obviamente pero además me da otras cosas como son otros autores os voy a enseñar lo que es porque además no es sólo una ilustración sino que es un póster doble que éste pues lo puede enseñar sin miedo que sí que es erótico pero tampoco se ve muchísimo esto es un dibujo de toriyama muy chulo que es el hecho principal de adquirirlo os enseño lo que sí se puede de masakazu katsura vale la otra hoja no la enseño para que no no me la tumben hay más hojas de katsura me voy a buscar este 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 es de este este me suena el autor pero bueno no me voy a ir a los que si reconozco fácil el que es que algunos que no que no puedo hay componente artístico bastante diferentes vale dibujos muy chulos este es este es su casa hoy un ha diseñado para para capcom y snk pero bueno voy a raíz murata por ejemplo a ver si lo encuentro hay algunas cosas muy bizarras es que es una pena que no lo puede enseñar sin miedo porque al haber varios artistas hay diferentes estilos y está bastante guay en ese sentido algunos son muy locos este no por ejemplo alguno pues no me gusta esto directamente no me gustan hay alguna cosita rollo estilo manga un árbol muy curioso creo que es bastante chulo y me mola mucho tener este este es el de cada suya aterada suya aterada pues aquí pues se puede enseñar cómodamente vamos para range murata también lo puedo enseñar cómodamente gran curata para quien no lo conozca era el diseñador de unas obras que se llamaron lane aquí que es quizá lo el trabajo más conocido de este autor aunque a mí como artista ilustrador me gusta mucho tiene tiene árboles muy guapos y es quizá su faceta más molona hirohaki samura la espada inmortal que tiene unos lápices increíbles con dos ilustraciones brutales aquí aquí otra más un color me flipa esa y por ejemplo a ver vamos a ya que os he enseñado el de solayama me voy ya directo a solayama a bueno el de blame en su estilo estilo que tiene que gustar el ciberpunk extraño muy muy extraño hay más páginas vale y solayama se la llama aquí otro manga bastante bastante japonés y bueno un dibujo que es muy serpiede aquí que tampoco os puedo enseñar y bueno solayama que también voy a intentar cubrir lo que pueda vale así que es un árbol muy muy curioso de éstas no la puedo enseñar y ésta mejor no la enseñó aunque tiene un defecto de impresión me acabo de encontrar veis esta mancha eso es un defecto de impresión no es algo que me preocupe especialmente no es un árbol fácil de encontrar o al menos fácil de encontrar a buen precio vale para mí es un recomendadísimo igual de las cosas bien que no quiero de gusto los papeles en su sitio y que más se enseño sigo otra cosita que me hace especial ilusión que venía aquí y que gracia de tener es este librito de aquí es un dojin si en realidad es un recopilatorio de dojin si es vale dragon ball h era un dojin si que es un fanzine japonés autoditado de estilo erótico festivo también ya que estamos con el tipo de que esté todo enlazado vale un dibujado bastante guapo de o con cuarta y que salía de forma vamos a tapar aquí lo que no se puede ver en en formato pues así más revistilla más fina vale que son estas portadas de aquí y que aquí decidieron recopilarlo para la tapa aún nada pero bueno me van a joder por todos lados entonces que suele haber en estas revistas hay mucho mucho y muy 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 heavy vale bueno pues por ejemplo es que no puedo enseñar maría maría ilusión enseñar algunas de estas cosas porque tampoco tienen más malicia algunas de ellas que lo que tú quieras darles a ver si hago aquí así algo así rapidito ya veis goku pues con su mujer el goku y su mujer es algo normal que hacen las parejas y porque me hacía especial ilusión esto por varios motivos vale bueno estas son páginas que sí que puedo enseñar y están muy bien dibujadas por ejemplo cuando cuando tenía los hijos son de esos momentos de intimidad que aquí se muestran tienen en cosillas que están que están muy bien y está bien dibujado a partir de aquí ya sí que no puedo enseñar no puedo enseñar videl y son guán están disfrutando el uno del otro mucho muchísimo maría gracia enseñaros algunas cosas pero claro no las puedo enseñar sin que me censuré youtube aunque ya esté censurado esto sería muy tocahuevos para que veáis en japón tiene una cosa muy curiosa no o sea son muy pervertidos enseñan mucho tienen mucho tema de de cómic erótico festivo pero sí que tienen censura aunque hay mucho y de todo tipo tienen censura por ejemplo los genitales tanto masculinos como femeninos no se pueden mostrar pero tras años de censura han encontrado pequeños temas que escriben esa censura no hay por ejemplo tú lo estás viendo y estás viendo que claramente lo que estaba pasando no por ejemplo si ves un una vagina pues igual tiene una como una raya blanca o negra en medio tú ves perfectamente toda la forma pero no acaba de enseñarte toda la forma central o por ejemplo en en un nepe pues el grande nos enseña lo ponen una raya transversal que tapa el grande así un poquito o lo pixelan todo un poco por encima pero que se ve clarísimamente lo que está pasando no o por ejemplo el truco de usar monstruos con tentáculos bueno pues ya no son aparatos reproductores masculinos sino que son tentáculos de monstruos con eso pueden hacer lo que quieran o usar pulpos es es alguna cosa muy curiosa y que claro ya me haría mucha gracia enseñar a lo pero que no quiero que me jodan por ningún lado mira esto lo vamos a enseñar así es por ejemplo esto veis la raya esa clarísimamente lo que está tapando pues esa a videl que la tenemos ahí entonces es la censura porque me hacía ilusión esto vale pues por una historia porque está dedicado todo a dragon ball pero concretamente por esta última historia que además es en el cell game y que está muy bien dibujada la verdad en el que lo que os decía pues goku está con sí sí está en un momento íntimo la hora que la historia está chula está en un momento íntimo y pues pues acaban teniendo pues lo que pasa en las parejas se bañan juntos y como se pone en plan super guerrero y pasa lo que pasa y esta historia concretamente vale aunque hay hay dibujos muy chulos y esto mira te lo puedo enseñar es que es que hay dibujos muy chulos por ejemplo sé que los dos jeans que os enseñé hace un tiempo de lo vendo pues no eran gran cosa pero pero hay algo hay dos jeans muy muy guapos vale porque está esto porque en esta cembu que es la el catálogo de mandala que de subastas que por cierto tengo aquí metido con las cards de béisbol aquí pues en la cembu a ver si lo encuentro me hizo mucha gracia encontrarme que la famosa subasta que hubo con un montón de material de dragon ball constaba ese dos jeans y estuvo en subasta aquí os lo puedo enseñar aquí con más dos jeans pero este concretamente se subastó en la macro subasta que hubo de toriyama así que me hizo gracia tenerlo por eso pero no sólo por eso sino porque vuelvo vuelvo a la historia de goku para que la veáis vale veis el goku aquí bañándose en su casa en los años 90 una distribuidora catalana samurái ediciones creo que una filial francesa de matar o publicó dos especiales estos que también voy a intentar enseñar un poco así rápido vice x que lo único que hicieron fue recopilar esos dos jeans y algunos de ellos que no me digas cómo pasaron por sus manos sólo por adultos y por 1.300 pesetas de la época y los publicaron aquí entonces hay varias historias por ejemplo aquí hay de steve fighter no me digas cómo coño lo sacaron fijaros ediciones españolas publicación trimestral ya os digo yo que de trimestral tuvo poco diseño creaciones digitales y voy directamente a la historia que os enseñaba que además está cortada por lo que veo porque no sale la imagen de cel así que acabo de descubrir que lo que se publicó aquí empezaba con goku bañándose y no está cel esperando así que tela pero bueno hay un montón más de historias que no os puedo enseñar de posibilidad estos samuráis o don si los moon más el común también de lucha aquí este fighter etcétera y luego salieron este especial en el que los muy capullos no sólo no pusieron bueno si puso una historia nuevas pero los hijos de fruta repitieron la historia esta de goku otra vez si la página esa de cerca os enseñó y además me he descubierto por aquí por detrás a ver si puedo enseñar así problemas no puedo arms la última página la dejaron con una curiosidad me hacía ilusión tener por el tema de relacionarlo con mi niño esto y la pembo donde se subastó el dojinshi este y no sé, ya me he vuelto a ir de madre creo bueno, sí, en mi línea pues mira, cuando estaba cogiendo las samurai, por cierto mira, os enseño, pues ahora aquí os lleváis un extra, que es fondo de mi colección ahora que se han puesto de moda tanto el tema de los tells, se han disparado de precio y todo el mundo se está empezando a volcar esto es un poco culpa de Adri, el que hizo la exposición de Dragon Ball aquí en el museo del cómic de la animación sobre Dragon Ball es un apasionado y un estudioso de animación de Dragon Ball y de Toei bueno, la gente ha empezado a valorar esto se han disparado de precio y se han disparado de precio cosas que no valían nada y que por ejemplo me llevé en uno de los viajes a Japón del mandala que de Nakano el boulevard que estaban en la parte de cells, en la parte de arriba al fondo tirados en una caja en el suelo había un montón de cosas y me los llevé por curiosidad no sabía exactamente lo que me estaba llevando pero bueno, me hizo gracia ver esto y mira, me llevé un par concretamente me llevé este y este que son guiones de la serie de animación del capítulo 62 de Dragon Ball y del capítulo 22 de Dragon Ball mira, no tengo de Dragon Ball Z les voy a enseñar como son y bueno, para que veáis también lo que costaban en su época cuando estuve yo estos guiones que se vendían de forma muy económica en los mandalaques no sé si lo podéis apreciar 600 yen el de Dragon Ball y 300 yen el de Dragon Ball GT el de Dragon Ball pues porque era más viejo pues más dinero ¿vale? claro, yo digo bueno, ¿qué es esto? un montón de letras china ahí ya lo digo expresamente ¿vale? para hacerle así el desprecio ¿qué mierda es esto? ¿para qué quiero yo esto? no hay dibujos no hay ilustraciones no hay nada de nada esto no me interesa ¿vale? ¿qué es esto? ¿vale? pues bueno para Adri es una maravilla por cierto aquí están las letras de las canciones del opening y del ending y pues para alguien como Adri pues está muy chulo pero bueno ahora la peña se está dando de hostias y esto se ha disparado de precio eh bueno tiempos extraños lo dicho tengo estos dos guiones que me los cogí por curiosidad pues mira eran muy baratos estaba allí y me los traje eh para tener ¿veis? la página azul siempre son el opening y el ending mira dan dan cocolanana nanana nanana y aquí está el ending de gt y lo típico pues esto de guión esto es el guión que usan los sellos bueno en realidad este no vale eso ya lo si seguís Adri que por cierto seguile Adri debe en Instagram tiene un blog también iba explicando estas cosas este es el guión que se ponía a la venta para la gente pero bueno en principio esto es lo que el que tenía los sellos es algo diferente pero básicamente lo mismo digamos que te pones la 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 animación entonces tú lees tus líneas cuando toca pues nada mira sin haberlo he buscado os he enseñado algo de fondo de colección tengo una cosa ahí apartada esperando también con fondo de mi colección y algo nuevo ha llegado para que me lleguen otras cosas enseñarosla y luego tengo que hacer otro vídeo pero voy a poner una pausa y voy a buscar una cosa para enseñarosla y quitar no 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 cuando lo encuentro lo meteré lo meteré con 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 otro hago la pausa lo pienso y ahora vuelvo pues mira no lo encuentro digo lo que era era un manga de kochikame concretamente el 69 en el que hay un cameo de freezer y creo que es arbol porque kochikame se encuentra con ellos una chorrada muy tonta que ahora no me digas donde cojones he metido el manga porque me lo había preparado todo por aquí y ya lo he perdido pero bueno buscándolo he encontrado otra cosa que os dije en otro vídeo y ha puesto los diseños ¿se acordáis del dibujo de Yuña Furasawa vale y pues he encontrado el librito el F-Works y ahora os puedo enseñar directamente el boceto al lado del de la sita que es algo pues es chulo de ver vale el Furasawa está muerto creo que sacó tres o cuatro libritos de estos bueno tengo uno no son libritos fáciles de ver ni económicos pero merecen mucho la pena porque no solo hemos crecido con el material de Toriyama sino de otros muchos autores Nakatsuru Furusawa que hacían ilustraciones de Dragon Ball corto ya además el vídeo es larguísimo cuando encuentre el de este de Kochikame ya os lo enseñaré nos vemos en un próximo vídeo hasta luego el de este